Los parquímetros también funcionarán de forma habitual, así que tenga cuidado a través de su cuenta de Twitter, el sistema Ecopark informó que brindará servicio normal los días jueves 29, viernes 30, sábado 31 de marzo en los horarios establecidos en cada una de las zonas. Tome sus precauciones porque recuerde que bastan segundos para que le pongan la terrible araña. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.